Sí, le voy a poner, sí, claro que sí, claro que sí, aquí no es restaurante, miren, que no le gusta el pescado Y se lo comió todo, high five chavalita, high five, high five, yeeeh Buenos días chicos, oigan, ayer ya ni les continué el vlog porque andábamos bien cansados Y nos quedamos dormidos después de la limpiada y todo, de bañarnos ¿Verdad, Orin? Sí ¿Lista? Sí Vámonos pues, let's go Ya voy a llevar a chavalita a la escuela chicos Voy a llegar a bañarme porque me tengo que lavar el pelo porque ya saben que estos pelos chinos que me hago luego no me gustan Ya se fue hija, tenía práctica Aria andaba tan cansada y anda enojada porque le tocó práctica de hip hop en la escuela Después de la semana de competencia del estudio y está toda cansada también No se crean, no se crean, sí se cansan los críos Vámonos chavalita, vámonos chavalita, este carro no lo he lavado chicos pero ha estado lloviendo entonces yo no se que onda, yo no se que show, let's go Buenos días chicos Anyway chicos estoy aquí, estoy aquí en la casa chicos haciendo pues trabajitos y demás Como no trabajé todo el viernes, sábado y bueno normalmente los domingos no trabajo pero viernes y sábado Este Estoy tratando de ponerme al día Van a venir a bañar a Penny más tarde, gracias a Dios porque la Penny anda muy mugrosa Le escribí a la muchacha, le dije Ay puedes venir a bañar a Penny y me dijo poder mañana, o sea hoy Le escribí ayer, se van a venir a bañarla como alrededor de las 2 de la tarde Eso me da chance de ir por hora a la escuela y regresar Y excelente porque así puedo decirle a Rubén que venga por ella para que la lleve a las clases de baile Y yo podría irme a hacer las uñas porque chicos ya las ando pero vean esto Estoy riendo con esta paleta aquí Voy a hacerme las uñas chicos, este Porque ya hace falta Hace falta, Aubrey anda haciéndose las uñas también y Chabelita se fue con su papá Y pues en eso andamos chicos Se me antoja, ¿saben qué? De regreso de las uñas yo creo que voy a pasar a un restaurantito de comida mexicana Ya los he llevado ahí Donde tienen un filete de pescado que me gusta como lo preparan porque es al mojo de ajo O sea como tipo mantequilla y ajo Oh my goodness, so freaking good So, 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 so good Muy, 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 muy bueno Este, oigan hace rato estaba respondiendo comentarios acerca de lo mismo del título que amarillista, que morboso, que la, 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 la No se preocupen, ok, no se preocupen Así que muchos entienden cómo funciona la plataforma YouTube y todas las redes sociales Y no es secreto de que uno como creador de contenido genere ingresos a través de visualizaciones No entiendo por qué la gente se ofende, pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí Porque es, eh, cada quien tiene su opinión al respecto Y pues es respetable, ¿no? Cada quien que opine lo que, lo que mejor le plazca Yo por mi parte, este, entre que leo otros comentarios Y trato de, eh, de ser, eh, trato de mejorar como persona día a día En muchos aspectos En lo profesional, en lo espiritual Este, en lo, en lo personal Como madre, como amiga, como hermana De todos los aspectos, ¿no? Trato de mejorar, de ser una, un mejor ser humano, ¿no? En todos los aspectos Este, pero bueno, eh Si, si, si el yo mostrarme en ocasiones vulnerable En cuestiones de cosas que pasan en mi vida Porque obviamente, creo que algunas personas creen que La vida de los creadores de contenido Tiene que ser de cierta manera perfecta O, no sé, como que aquí no Como que aquí no hay días grises, ¿no? Y si el mostrarse vulnerable es, les provoca Eh, no sé Coraje, les provoca Eh, emociones negativas Voy a intentar lo más que pueda De no compartirles ya tanto De esa parte de De mi vida, de esa experiencia Porque Eh, si me muestro vulnerable Es malo porque me hago la víctima Y si Y si no lo cuento Porque no lo cuento Y bueno, en fin Creo que a nadie le importa Honestamente Al final de cuentas Todos tenemos una historia triste que contar Y al final de cuentas A nadie le importa Esa es la verdad Esta, la mayoría de personas Y no quiero decir que No hay personas que me siguen de hace años Que realmente, genuinamente Eh, se preocupan por mí y demás Pero las personas que se preocupan Genuinamente por mí Por mi familia Son personas que no necesitan explicaciones Que no requieren de detalles De qué pasó Por qué esto O lo otro Esas son las personas genuinas Que entienden O que tal vez han pasado Por una situación así Los que no han pasado Por una situación así Eh, me da mucho gusto Espero que sus matrimonios Sean, eh Lo más bonitos posibles Que vivan con Que puedan Eh, mantener una relación eterna Hasta que la muerte los separe Si es que se casaron Con esa mentalidad Que vivan amores increíbles Eh, que vivan amores perfectos Ah, aunque eso está Bastante difícil Pero Si lo así Así Si están viviendo un amor perfecto Eh, felicidades Ah, quiero felicitar Felicitar a todas las mujeres Que A pesar de que ellas Estén pasando por momentos difíciles Se toman el tiempo para Eh, motivar a otras Para darles un Una palabra de aliento Para decirles Eh, palabras bonitas No en No en forma de Alabar a nadie Pero simplemente de reconocer De apoyar Felicidades a ustedes Mujeres que caminan Por la vida Con sus problemas Y que tienen un corazón noble Felicidades para ustedes Este Felicidades porque Trabajan día a día Eh, con esas batallas internas Que tenemos a veces De De no juzgar De no criticar Que es muy De cierta manera Es parte del ser humano De pronto Y Y el reconocer Que caemos en esas cosas Es Es bonito Entender que Entre menos lo hagamos Eh, nosotros mismos Nos Nos beneficiamos de esas cosas ¿No? Ah, felicidades Felicidades a todas ustedes A todas las que me dejan Comentarios positivos Muchísimas gracias Los aprecio de todo corazón Este Y bueno A las personas O mujeres Que andan por la vida Siendo crueles Y cuando digo crueles Digo crueles Eh, les deseo lo mismo Les deseo que les vaya muy bien Les deseo lo mejor De lo mejor Hoy y siempre Este Y eso es todo Eh, yo ya estoy en una edad Que De verdad Eh, la vida es una Eh, no No quiero vivirla Enojada con nadie Ni peleándome con nadie Este Si se pone uno a pensar Eh Cada día Que pasa Es Uno que no vuelve Y Estar así en negatividades Pues la verdad No deja nada bueno Así que Felicidades para todos ustedes Que caminan con un corazón noble Y Y que apoyan a otras mujeres Y que a pesar de que tal vez No concuerden O no piensen igual O no hayan vivido Las mismas experiencias Tratan de ponerse En los zapatos de otra Y Y de no Criticar Juzgar Y mucho menos Sin tener todas las Eh, ahora sí que Todos los pelos de la burra En la mano, ¿no? Así que Bueno, nada Anyway Voy a hacerme las Eh, las uñas Y espero Poder salir pronto De ahí Que no se tarden mucho Para poder Irme a comer Un rico filete Al mojo de ajo Que rico Que sabroso Salí de las uñas Este Con las uñas Es un hit or miss Con las uñas Hay días que me las dejan bien Y días que me las dejan mal En esta ocasión Me las dejaron Más o menos Más o menos Eh No es por nada Pero ya ustedes saben Que de pronto Siento aquí Estas señoras Eh Ay, no Es que cada una Tiene su técnica ¿Verdad? Pero bueno Ah No me quedaron tan mal No me quedaron tan mal Pero Eh Pudieron haber quedado Un poquito mejor Pero Vean Eh Siento como que No le ponen muchas ganas Este No sé chicos No sé En fin Anyway Ya salí de las uñas Voy a ir a comerme Mi filete de pescado Eh Voy a ir yo solita Porque Le dije a Aubrey Que me acompañara Pero Este Hoy Cumple Creo que No sé si es ¿Qué me dijo? Sí que es su aniversario No sé si cumple mes Porque no creo que es un año ya Ay no sé Bueno la cosa es de que Voy a ir a cenar con su novio Ok Ah y hablando de Aubrey Por ahí me decían que Que mala Aubrey Que Que se fue a ver los vestidos Eh Con el novio Y que no se fue conmigo Chicos El prom El prom de Aubrey En sí El prom de ella No es hasta el próximo año Ok Este prom es O sea ella puede ir al prom Pero no es el de ella En sí Ok Entonces es hasta el próximo año A mí no me molesta Que vaya Y Y vaya con el galán Y todo Porque no O sea no me molesta Me explicó Y aparte de eso Yo la volví a acompañar después Porque no encontró nada La mujer Pero Eh Como madres No hay que ser así O sea el hecho de que Eh Veamos mal Lo que una persona hace O lo que la otra persona hace O sea para mí el prom Es algo Que sí va a ser importante Pero no este año Sino el próximo año Que es cuando realmente Eh Es último año de ella A ella toda le queda Un año de De preparatoria Entonces Como les digo La gente no más Habla por hablar Y ni sabe ni qué pedo Pero Este Cálmense Tranquilense Tranquilícense Y demás Este Por ahí hacen comentarios Muy feos Este Relativo a Los hijos de otras personas En este caso Las mías ¿No? O ella que ya es un poco más grande Eh Como que si ustedes Nunca fueron adolescentes Como que si ustedes Nunca Tuvieron sus amores Como que si ustedes Fueron unas Santas Perfectas Este Y Eh Ahora sí que Como se puede decir Intachables Hijas de Dios Como que ustedes son Híjole Están superior A todo mundo Cálmense Cálmense Y tranquilícense Porque Eh Como dicen por ahí Un escupo al cielo Y a la cara nos cae Pero nada más Para aclarar eso Este El prom de Ari No es este año Es hasta el próximo año Pero en fin Pero en fin Ok Me voy a ir a comer Mi filete de pescadito Que quiero Y ahorita voy a tratar De enseñárselos Porque se está Se están durmiendo Se están durmiendo Y ya no voy a decir Que se están Porque por ahí Me dijeron que ya No les dijera eso Ah Pero se me están Desmayando ahorita Se me están desmayando De hambre igual que yo Vámonos a comer Vean chicos Ay Que rico se ve No Que rico se ve Filete de pescado Al mojo de ajo Oh my god Y me pedí un taco de papa Un taco de papa Mientras estoy aquí Irritando un reel Con un vasito de agua Así que se están comiendo Mis amores Muy bien Un provecho Where's Penny Penny Ay me pegué en la uña Chicos Ahorita me dolió Que Que estás haciendo Tan hermosa Oye Quien te baño Quien te baño Mira Apareces alfalfa Mira Apareces alfalfa Con este pelo Acá arriba Quien te baño Tu amiga A ver Como te pusieron El paleacate A ver Déjame ver Ay Que pinche hermosa No te habían presumido El día de hoy Mira Pero deja Les enseño Tu paleacate Ay Que hermosa Ven Mira nomás Pero que te pasa Que te pasa Calabaza Ay Mira nomás Vente pues Las voy a dejar aquí Miren Ay Me agarró una envoltura Que era basura Esta niña Vean De panditas O no sé qué Dulce Ay chicos Que Que cosas Ay No la atiné Ay luego la junto ¿Por qué andas sacando cosas de la basura tú? Eh Burro 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 Ok chicos Toca Comenzar A leer Otro libro Si les mostré Que hice con esta Esta Cajita que Me enviaron Eh Con productos De maquillaje De YSL Beauty Aquí venían unos Como tipo Eh Labiales O tipo gloss En barra Y lo que hice fue Vean Le encontré uso Y aquí puse Todos mis marcadores Ah Que pues son los que utilizo Para ir subrayando Ideas O cositas Que me Me llaman mucho la atención De los libros que voy leyendo Y pues vean Le saqué Provecho A esta cosita Como ven Como ven Así que bueno Vamos a comenzar a leer este libro Eh Vamos a ver qué tal Si alguien ya lo leyó Déjenme saber Que Que Si les gustó Si no les gustó Eh Si es uno de sus favoritos O qué show Allá está aquella niña Vean Aquella niña Vean ¿Ves? Si Le voy a poner Si No Claro que si Claro que si Aquí no es restaurante De chingo No Con ketchup No No Sí Sí Te lo hago en un taquito Ay Estas crías Uno que tiene aquí Haciendo Tratando de hacer de comer Y estas crías Que no les gusta el pescado Pero es lo que hay Es lo que hay Ahorita ya puse Me puse a hacer el arroz Chicos Pero En lo que se descongela El El pescado El pescadito Voy a lavar estos trastes Chicos Que están aquí Porque Porque Sí Aquí está Miren Hice algo sencillito Pero pues Rápido Vean Yo ya Aquí tengo el de Aubrey El de su amiguita Porque vino una amiguita de Aubrey Aquí está Y el arrocito Pues ya saben Sencillito Ahí está Chabelita ya se lo comió Chabelita Estaba más o menos ¿Verdad? Porque dice que no le gusta el pescado Pero miren Miren Que no le gusta el pescado Y se lo comió todo High five Chabelita High five High five Yes Este Yo al mío le puse Un poquito de mantequilla Chicos Dejen ver si lo puedo voltear Porque Ay ¿Dónde dejé el? Ah Espérame Es que este Este lo ocupo acá No sé por qué me lo Lo eché para allá Pero Quiero Le puse estos pimientos Poquita cebollita Porque me encantó Los cebollas Ayer comí pescado Chicos Sí les dije Ah pues sí Los llevé al restaurante ¿Verdad? Los llevé al restaurantito Y Así Ahí Que se cocine un poquito más Esta vaina Y pues con arrocito chicos Y ya Así Vean Nada muy Complicado Diría mi abuelita Rápido Mañana les hago A ver qué encuentro Pollo A ver qué Con que lavar trastes Ahorita Ya le dije a Ari Que venga A ¿Cómo se llama? Miren Se me rompió La bolsa esta Ay no Qué horror Ay No sirve Qué onda Bueno Ahorita Estos no ¿Quieres probar uno? No Mira ¿Quiénes son Estos crumbs Que están aquí? Tú Del ratón Ori ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acabo de llenar Este bote ¿Quién se las comió Entonces? Mentiras Ahorita me tiras Esto a la basura Mami ¿Qué? I'm going to get my hair ready Please Please I'm going to get my hair ready I'm going to get your hair ready Dile Ari Que venga a comer Por favor Que luego esa cría También no come Chicos Ay no Tengo que arreglar Tengo que organizar Esta a la cena Chicos Porque tengo un pinche desmadre Aquí Que para qué les cuento Que para qué Miren aquí tengo Esto aquí Tengo que Limpiar la cocina Chicos Porque Ay ya saben Ya saben Y luego tengo esta salsita Que compré Vean Esta salsa Que compré aquí De la Herdes Es salsa como de guacamole Está buena Está buena Pues vamos a comer Chicos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Rápido y Y mientras aquí Este ya casi está Nomás quiero que se Le voy a bajar un poquito Para que se siga Cocinando A fuego lento Es lo que Tengo que limpiar La estufa Tengo que limpiar Todo ¿Qué quieres pipí? ¿Qué haces pipí? Vamos Ven Abre Vayan Vayan a hacer pipita Aunque Decirle a Abre Que junte las popos También Porque no he juntado Las popos Y parece un minero Aquí Ok Hagan pipí Voy a cerrarla aquí Porque se meten Los mojitos Ay Chabela No traigo las llaves Ve Córrele Ah Le digo a Chabelita Que no traigo las llaves Las está colgando Del dedo ¿Dónde traigo la cabeza? ¿Dónde traigo la cabeza? Ay no puede ser Ando a la cabeza Chabelita En otro mundo No sé Qué está pasando Con esta onda Y con mi vida ¿Dónde traigo la cabeza? Dirían por ahí Y le llamo por ahí Ok Este Let's go Ok chicos Aquí está Mi comidita Ya las niñas comieron Y yo voy a comer Vean Qué rico Saqué mi salsita De aguacate Aunque aquí tengo Poquito aguacate Y pues Vamos a comer Chicos Se ve rico Rico y saludable Así que si están comiendo Mis amores Buen provecho Ya limpié mi cocina Chicos Vean Todo limpiecito Los pisos están un poco sucios Pero Limpié el otro día Limpié el otro día Pues sí Limpié el otro día Chicos Limpié el otro día Chicos Oigan me tengo que pintar la greña Y no sé si ir a un lugar A que me la pinten O pintármela yo sola Qué hacemos No la pintamos Solas O vamos Ay es que el tiempo El tiempo es oro El tiempo es oro En 15 Unos 40 minutos Voy por Chabelita A las clases de baile Ahorita me voy a poner A cargar vlogs Tengo un video listo Para el canal De Jackie Hernández Pero No No me mandaron El Este Esta chica No me mandó El tam Lo subiré así Creo que lo voy a subir así Y luego le cambio el tam A otra cosa Podría ser Podría ser Porque no me lo mandó Ok pues en eso No voy a mandar Le clips a mi editor De vlogs Porque dice que van a andar de camping Y yo voy a andar en Las Vegas Entonces hay que subir los vlogs Hay que subir los vlogs Ay si chicos Necesito comprar Una ropa Leggings Oigan que Que novedoso No Si unos leggings De los mismos De los mismos Que saben que me gustan Porque Los que tengo ya están rotos Uno tiene un agujero aquí Otra tiene un agujero En el fundillo O sea Literal Necesito leggings Luego Pero bueno Este Déjenme hacer esto Déjenme hacer esto Y ahorita vamos por Chabelita Y pensamos Se me había olvidado Se me había olvidado Que tengo un chingo de garras Aunque Un chingo de garras chicos Que ya saben que hay que Lavar Como nomás tengo ahorita Tengo nomás un set De sábanas chicos Porque el otro Porque el otro que compré Ya ven que no me gustó Y este Ay Esa Chabelita me dejó esto aquí Déjenme hacer mi cama Porque ya es tarde Es tarde Y Ya me quiero acostar Chabelita compró Un gusano Gigante Vean De gummy The world's largest gummy Worm Ustedes creen Las cosas que compra Oh my god Un gusano 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 Un gusano